Swansea, Centro Médico Capilar, les ofrece el tiempo. Nos lo cuenta ya, como cada viernes, José Calvo de Meteosojuela.es. Hola José, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues muy bien, encantados de saludarte. Bueno, ¿cómo pinta el fin de semana? ¿Qué tiempo nos va a acompañar? Cuéntanos. Bueno, pues tras un mes de julio, que ha sido un poquito más frío de lo habitual y muy seco, hemos comenzado agosto con un frente que ha dejado algo de lluvia estos días y en cuanto al fin de semana se va a mantener esta situación en la que se encuentra el anticiclón de las Azores, alejado de la península, y hay frentes que van rozando el norte peninsular. En nuestra región dejan nubes y claros, sobre todo un poquito más de nubes en el oeste y menos nubes más hacia el este, con temperaturas muy agradables y con vientos del noroeste como protagonistas. Así que el fin de semana muy agradable, entre nubes y claros y para disfrutarlo. ¿Y la semana que viene calorcito también o hay cambios? Sí, parece que de cara la semana que viene, el verano, recuperaría su pulso con ascenso de temperaturas y pasaríamos más calor. Ya sabes más sobre el tiempo en meteosojuela.es. Querido José, muchísimas gracias. Buen fin de semana y hablamos en siete días.